Música Te quise mucho, no podrás negarlo De que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimiento diste a mi vida Este cruel desprecio no lo he de borrar Y después de todo yo te sigo amando ¿Quién sabe cuándo tengo que olvidar? Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui castigo para no entender Era una aventura lo que tú buscabas Y yo por tu piano te fui a caer Música Solo sufrimiento diste a mi vida Este cruel desprecio no lo he de borrar Y después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuándo tengo que olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui castigo para no entender Era una aventura lo que tú buscabas Y yo por tu piano te fui a caer Y yo por tu piano te by the besoin de los pasones Y yo por tu piano te lloro La кровi de los pasones